Bienvenidos a mi canal a la cocinita de Fatih sin gluten. Hoy os traigo una receta ideal para esas cenas o comidas con unos palitos grisines o colines sin gluten hechos con la harina Glutestop. Los ingredientes que he empleado para elaborar esta deliciosa receta son los siguientes. Vamos a necesitar. 30 gramos de almidón de mandioca, 100 mililitros de agua natural fría, 50 gramos de harina de trigo sarraceno, 150 gramos de harina panificable de la casa Glutestop, 2 gramos de goma santana, 5 gramos de polvos de hornear, 12 gramos de aceite de oliva 04, 1 huevo, sal al gusto y pimienta al gusto. Y luego para decorarlos vamos a necesitar aproximadamente unos 50 gramos de queso rallado especial gratinado, unos 2 gramos de orégano, otros 2 gramos de eneldo, otros 2 gramos de tomillo, 2 gramos de albahaca, 2 gramos de romero, un huevo batido para pintar los palitos y luego las hierbas aromáticas las pondréis a vuestro gusto. Yo os he dado esta idea, pero podéis colocar y añadir y combinarlas a vuestra elección. Como siempre os dejo a continuación los ingredientes en la casilla de descripción de debajo del vídeo. Comenzamos con la receta. En primer lugar vamos a preparar la masa de los palitos. Para ello en un bol voy a añadir la harina panificable de la casa Glutestop. Añadiremos también los 50 gramos de harina de trigo sarraceno, mezclaremos estas dos harinas, las reservamos y ahora cogeremos los 30 gramos de almidón de tapioca, los pondremos en un recipiente apto para el microondas y añadiremos a este bol el agua que tiene que estar fría. Y ahora lo vamos a llevar al microondas por un minuto y tiene que cambiar la tonalidad blanquecina a un tono un poquito más dorado. Y ahora cogeremos el bol de las harinas reservadas y le añadiremos la goma santana y los polvos de hornear. Volveremos a mezclar, yo en este caso estoy usando con un batidor, pero puede ser perfectamente una cuchara. Cuando acabe lo del microondas lo sacaremos, comprobaremos si ha cambiado de color, como vemos que no, le volveremos a dar un par de vueltas con el batidor, removeremos bien para que se integre bien el agua con la harina y una vez que esté más o menos todo integrado, lo volveremos a llevar al microondas. Lo programamos otro minuto y mientras vamos a preparar la bandeja de horno. Pondremos papel de horno sobre la bandeja y ahora retiramos lo del microondas y comprobamos cómo está. Esto parece que va cogiendo ya tonalidad, removeremos bien, comprobaremos que ya ha cambiado de color, como veis ya no es tan blanco, ya es un tono un poquito más dorado. Si queda así un poquito seco y vemos que el tono no es totalmente dorado, le podemos añadir un poquito más de agua y lo volvemos a meter. Sacaremos y ahora sí que ya cambió ese tono blanco que tenía, ya es mucho más dorado, ya parece como un chicle, realmente esto le va a dar elasticidad a nuestra masa, se lo vamos a incorporar a las harinas, y ahora una vez que tenemos esto incorporado, como veis es una mezcla muy pegajosa, en comparación con la harina se ve en tono dorado que os decía al principio, y ahora cogeremos las varillas y nos pondremos a mezclar. Amasaremos bien la harina con la mezcla, pondremos el aceite, integraremos bien todos los ingredientes, no os preocupéis si os sube por las palas de la amasadora, es normal, y ahora vamos a poner uno de los dos huevos que vamos a necesitar. Para la masa solamente nos va a hacer falta un solo huevo, el otro huevo os recuerdo que es para pintar los palitos de pan. Y una vez esté todo más o menos integrado, vamos a amasar con las manos. Integraremos el resto de la harina que nos ha integrado con las palas de amasar, integraremos bien y cuando tengamos todo esto más o menos integrado, podemos o trabajar sobre una superficie como la que estoy utilizando yo, que es una base de silicona, o poner un poquito de harina y trabajar sobre una encimera. Yo en este caso estoy utilizando esta base de silicona que es muy práctica y me evita tener que añadir más cantidad de harina a la masa. Integramos bien todo lo que estaba por la superficie, amasaremos hasta tener una masa completamente lisa, homogénea y perfectamente elástica. Y ahora toca estirar esta masa. Me voy a ayudar de un rodillo de acero, que es muy práctico, me gusta mucho más que los rodillos de madera. Además, para los intolerantes como nosotros, es mucho más práctico y muchísimo más higiénico a la hora de tener que lavar, guardar y almacenar con otros accesorios. Una vez tenemos la masa completamente estirada, cogeremos un tenedor, pincharemos perfectamente para que esta masa no suba en exceso cuando la llevemos a hornear. Y una vez tenemos todo pinchado perfectamente, cortaremos la masa. Para ello me voy a ayudar de un cortador de pizzas y haremos unos cortes longitudinales a lo largo de la masa. Y mientras vamos poniendo estos trozos que estamos cortando sobre el papel que hemos puesto en la bandeja de horno. No hace falta enmantecar la bandeja porque ya hemos puesto el papel de hornear. Haremos así con toda la masa y una vez tengamos todos los palitos en la bandeja. Los estribuimos bien. Crecen un poquito, pero tampoco mucho, o sea que tampoco se van a pegar. Aprovechamos bien todos los espacios. Quedaría algo así. Y ahora precalentamos el horno a 200 grados. Y ahora es el momento de pintar con huevo y condimentar estos palitos. Aquí tenemos el huevo, lo batimos con un tenedor ligeramente. Y ahora con la ayuda de un pincel de silicona procederemos a pintar todos los palitos. Pintamos generosamente, que no se nos pegue como me acaba de pasar a mí aquí con este. Lo separamos y seguiremos pintando. Esto le dará un color doradito a la masa. Y una vez tenemos todo pintado con el huevo, vamos a espolvorear con la mezcla de las hierbas aromáticas que hemos escogido. Esto las ponéis a vuestro gusto. Las que más os gusten, orégano, perejil, albahaca, eneldo, a vuestro gusto. Una vez tengamos todo bien espolvoreado y condimentado, le podemos añadir un poquito de pimienta. Esto también a vuestro gusto. Si no os gusta la pimienta, no se la pongáis. Podéis poner también unas semillas de sésamo, lo que queráis. Y por último, espolvorearemos con el queso para gratinar. También el que más os guste. Yo estoy poniendo un queso para pizzas, pero podéis poner un queso brujer, el que más os guste, que funda bien y que tenga un sabor rico. Y ahora llevaremos nuestros palitos a hornear. Lo pondremos a media altura y los hornearemos a 180 grados durante aproximadamente unos 10 minutos. Pasado este tiempo, comprobaremos que se han horneado perfectamente. Cogeremos uno y se despegan perfectamente. Quiere decir que ya estarían. Además de tener ese tono marroncito dorado que estáis viendo, os enseño como tienen que quedar. Así tienen que estar con ese tono, el queso fundidito tostadito y ahora y ahora os enseño uno más de cerca. Mirad como tienen que quedar por arriba y por la parte de abajo. Mirad que buena pinta. los probamos. Vamos a coger uno de los palitos mirad que tono tiene y ahora por la zona de abajo mirad que tostadito y mirad como crujen y mirad como crujen están buenísimos os lo recomiendo mirad el interior a ver si lo puedo mostrar un poquito más de cerca están riquísimos las hierbas el queso tostadito muchas gracias por ver mis vídeos os espero ver pronto por aquí si os gusta mi canal suscribiros no os olvidéis de dar me gusta al vídeo y ahora me podéis seguir en las redes sociales Instagram y de Facebook y buscarme como la cocinita de Fatih sin gluten